Bienvenidos a un nuevo video de noticias en Toys in the Box. El día de hoy les traemos nuevas imágenes de dos de los dinosaurios más esperados de la segunda mitad del año y un pequeño vistazo al escuadrón más letal de Isla Nublar. Así que si quieren ver de qué estamos hablando, quédense en este nuevo video. ¡Empecemos! El día de ayer se revelaron nuevas imágenes del nuevo y tan esperado Spinosaurus Battle Damage de Dino Rivals. Esta nueva figura sigue la misma tendencia que empezó el Albertosaurus Battle Damage, que salió a principios de este año y que incorporó un nuevo sistema de heridas que nos permitía ver las diferentes capas de la anatomía del dinosaurio. Como podemos ver en esta imagen, este sistema Battle Damage va más allá y nos da tres capas, junto a un mecanismo rotable de los órganos del Spinosaurus. La primera capa sirve para cubrir la herida y está conformada por la piel del dinosaurio. Esta nos permite retirarla y, por lo que podemos ver, permanece adherida al cuerpo del Spinosaurio y nos brinda una segunda vista al interior del depredador. La segunda capa está conformada por las costillas del Spinosaurio, que nos permiten ver los huesos en color beige uniforme. Esta capa protege los órganos del animal y se adhiera a la parte superior de la herida para no caerse. De igual manera, es removible y queda suspendida al costado del depredador. La tercera capa de este nuevo sistema Battle Damage nos permite ver los órganos y el músculo del Spinosaurus. Lo curioso con este mecanismo es que parece que es rotable y que nos permitirá tener una diferente perspectiva de los órganos dentro del dinosaurio. Lo más controversial respecto a esta figura son los nuevos colores que Mattel decidió darle, pues como podemos notar, distan mucho del diseño original que vimos en la tercera entrega de la saga. Aquí podemos ver que este dinosaurio tiene un patrón de colores bastante exótico. El color base de la figura es un azul uniforme sin degradados. El segundo color del dinosaurio es un amarillo bastante contrastante que cubre la parte superior del cráneo y que recorre su cuello hasta llegar a la parte posterior de la aleta. También podemos ver este color en un patrón de manchas que cubre los muslos. Las garras de las cuatro extremidades son de color gris oscuro llegando a negro, algo que ya habíamos visto en la primera versión que sacó Mattel el año pasado para la Legacy Collection y que como recordarán fue bastante escasa y muy cotizada por los coleccionistas. Que por cierto, fuentes cercanas me informaron que han estado resurtiendo en ciertas tiendas de juguetes en España. Así que tal vez podamos ver estas dos variantes conviviendo en los anaqueles de nuestra tienda favorita en otoño de este año. ¿Qué les parece esta nueva versión del Spinosaurus? ¿La comprarán? Para mi gusto, creo que el cambio de color no le sienta muy bien, aunque seguramente se verá mucho mejor en vivo que en estas fotos. Sin duda será una pieza bastante cotizada, sobre todo por los coleccionistas que gustan de hacer repaints o customs, ya que básicamente es el mismo molde que vimos en el Spinosaurus del 2018. Una buena capa de pintura podría hacerlo lucir como el clásico Spinosaurus que todos amamos. Dejando a este enorme depredador, pasemos con un gigante herbívoro que también está en la mira de muchos coleccionistas de dinosaurios. Así es, estoy hablando de la nueva Brachiusaurus de Mattel que pertenecerá a la línea Legacy Collection y a la línea Diner Rivals. Como lo hablamos en nuestro anterior video de noticias, ya tenemos la caja oficial que tendrá la versión Legacy Collection y que será exclusiva de algunas tiendas en Estados Unidos y en Europa. Esta vez, Mattel nos muestra un poco más de cerca sus funciones y los puntos de acción que tendrá la figura. Como podemos apreciar en esta primera imagen, esta nueva figura tendrá triple acción. La primera estará en la cabeza. Esta acción hará que el dinosaurio se agache bajando su cuello más de 90 grados hasta llegar al piso. Esta acción, a mi parecer, no se ve muy normal, pero le agrega dinamismo a la figura. La segunda acción que tendrá esta figura está en la cola. De igual manera, como podemos ver en esta imagen, la cola dará golpes laterales que irán de izquierda a derecha. Este movimiento me gusta más y podría funcionar bastante como defensa y para alejar a grandes depredadores como a la Indominus Rex. La tercera, aunque no está muy clara en las imágenes, parece un movimiento lateral del cuello que le permitirá inclinarse a los lados. Aún no se ve muy claro cómo activaremos estas funciones en el dinosaurio. Y me da un poco la impresión de que podría tener un mecanismo similar a lo que vimos en la Tyrannosaurus Rex Thresh and Throw. Seguramente pronto tendremos más información al respecto. Este dinosaurio se espera que esté disponible este otoño con un precio de 50 dólares. Algo así como unos mil pesos mexicanos en exclusiva para Target en Estados Unidos y otras tiendas en Europa. Es importante recordar que tendremos una variante de empaque para el resto del mundo. ¿Ya están emocionados con esta nueva Brachiosaurus? Regresando con los espinosauridos. En estos días apareció enlistada una nueva figura del nuevo miembro de esta familia introducido en la más reciente entrega de la franquicia. Estamos hablando de una nueva figura del Baryonyx. A través de la página de Walmart se puede ver una nueva Baryonyx que se espera salga este año y que pertenecerá a la línea Battle Damage. Lo que llama la atención en esta nueva figura es que como nombre tiene Ultimate Baryonyx Breakout. Lo que nos podría dar la pista de que podría pertenecer a un set. No sería la primer Baryonyx dentro de un set, pues recordemos que el año pasado tuvimos un ejemplar similar acompañado del set de lava que nos dio bastantes horas de diversión con su slime. Y que nos permitía recrear esa famosa escena con Franklin y Glare dentro del búnker en Isla Noblar. El que tenga Breakout en el nombre también nos indica que forma parte de una secuencia en donde tendremos a este espinosaurido escapando de una instalación. Pero no hay ninguna escena así en las películas de Jurassic World. Así que tal vez nos estén dando un pequeño adelanto de lo que podremos ver en la nueva serie de Netflix que nos regresará a los acontecimientos del 2015 en Jurassic World. O tal vez podremos ver a este nuevo Baryonyx en el próximo cortometraje que acompañará el estreno del spin-off de Rápidos y Furiosos. No lo sé. Yo podría inclinarme un poco más por la primera opción. ¿Ustedes qué piensan? Ahora es el turno del tan amado Raptor Squad, que lideró Blue durante su entrenamiento con Owen. Y es que la marca Nanmu lanzará las figuras de estos famosos raptores que vimos en Jurassic World. Estas figuras tendrán una escala 1 a 35 y tendrán poses dinámicas que las harán ver igual de feroces como las recordamos. Tendrán una base y un soporte que les permitirá exhibirse en sus asombrosas posiciones. Recordemos que esta marca rápidamente ha ganado popularidad por sus figuras referentes al universo de Jurassic Park y que nos ha traído grandes réplicas de los dinosaurios que hemos visto dentro de la saga. ¿Se imaginan poder hacer un diorama con estos velociraptores calidad museo para recrear la cacería de la Indominus Rex? ¡Sería asombroso! Y para terminar este nuevo video de noticias, ya se ha tenido avistamiento de la nueva figura perteneciente a la nueva oleada de las figuras de 12 pulgadas de Mattel que han estado llegando a varias partes del mundo. Esta vez tendremos un Proceratosaurus de 12 pulgadas que mantiene el diseño que ya habíamos visto el año pasado con su versión Attack Pack. Que por cierto, resubiré ese video pues también perdió el audio. Esperemos que sea el último que se vea afectado. Continuemos. Lo curioso de este dinosaurio es que a pesar de ser claramente un Proceratosaurus, tiene el patrón de colores de un Cuellurus de la reciente línea Dino Rivals. Podemos ver claramente el patrón de franjas azules que cubre la parte superior del cuerpo con su cresta en color rojo vivo. Esto podría indicarnos que pronto veremos nuevos dinosaurios en esta línea de 12 pulgadas. Y bueno mis queridos Indaboxers, hasta aquí llega este video de noticias. Gracias a todos los Indaboxers que me comparten imágenes y capturas de pantalla de las nuevas noticias de este asombroso universo jurásico. Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides suscribirte y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Recuerda que puedes apoyarnos a través de nuestra página de Patreon. El link te lo dejo en la descripción. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!